3 3 3 3 2 2 2 1 Hola amigas y amigas como estan? Bienvenidos al estudio El dia de hoy El dia de hoy El programa Si, 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 vamos a agarrar los zapatos primero Y ahi vamos a empezar con el video Y antes que todo he visto que mas del 90% que veo en mis videos no esta suscrita Suscribete, no toma ni un minuto y me ayuda muchisimo En serio, lo agradezco Mal Mal, lo mal Lo mal, lo mal, lo mal Lo mal, lo mal Lo mal, lo mal Lo mal, lo mal Por la camarita La gente no esta acostumbrada a ver a nadie grabando todos los dias Lo bueno es que ya regales el sistema Ya se que yo grabo, grabo, grabo Y sigo grabando, grabando, grabando Eh, no tengo importada Eh, eh, eh Y no se daño el video, el video sale bien Sale en buena calidad Claro, todo ok, todo ok José Luis Todo ok, todo ok Eh, eh, eh Entenderás a los referentes No sé si eres preparable No sé si eres preparable Mañana que hay para mañana Mañana creo que nos vamos de ruta Yo mediante como veo Eh, eh Mañana creo que nos vamos de ruta Yo mediante Eh, eh Una planita O no sé Hacer Voy a hablarles algo sinceramente con ustedes ¿No? Porque Semanas a las semanas Hago algo Un plato contenido Trato de hacerlo muy bien Pero en la Kawasaki Resolvimos la semana pasada puta que Que ese Kawasaki Que es re Más de mil visitas Y más de 30 likes En los shorts Hago seguido en el Shorts Y a punta del Shorts Bueno A punta del Shorts Eh Es algo más biciclas Pero eh No sé Me gustan los videos Biciclas Estoy bien raro 7 Por Embarimen 6 Ahora vamos a ver ¿Quién Sigue Enquiene Embthis Entち Ya ¿Quién ¿Quién y 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 eso ha sido todo de mi parte espero les haya gustado el vídeo ya saben que tienen que hacer darle like comentar compartir conmigo será hasta la próxima semana con un nuevo vídeo nos vemos adiós